Ay por Dios, José María, ¿dónde vas hoy tan temprano? No se ha hecho ni de día, que te traves entre manos No padezca mamayita, voy a dar solo una vuelta Que tengo un par de cositas, y las quiero ver resuelta Te prepara un bocatao, te postre lleva membrillo Y este jarrillo de latao, para hacerte un carajillo Y este niño a donde irá, siempre se levanta tarde Reina de esos malos pelos y no despiertes a tu padre La estrella de la mañana, la de los rosados dedos Ya se cuela entre las ramas, vamos, dice malo pelo A tu ahí la diligenciao, camino cuente genio Tenga el honor su excelenciao, de poner el oro aquí Una ronda de agua ardiente, y esto hay que celebrarlo Bebe ya, un loquillo bebé, pronto saldrán a buscarnos Y se fueron a Bolognao, con los gitanos playeros Se fueron a Bolognao, así, y a gastarse los dineros Deja el trabuco en la puerta, y ponte bien el pañuelo Dicen que a las extranjerao, le gustan los bandoleroo Templame bien la sonantao, va a arrancar ser boca llenao Se hace un silencio que espantao, cantao que quita la penao Vente conmigo rubillo, que de mi verano no te vayao Los ojos como te brillao, voy a enseñarte la playao Malo pelo, donde vao, chiquillo no te da penao La espalda siempre mojao, en los bolsillos llenos de arenao La madre está muy preocupado, siempre se levanta tarde Peina de esos malos pelo, si, no despiertes a tu padre La madre está muy preocupada, también en los bolsillos llenos de arenao Gracias por ver el video.